El patio de luces del Palacio Provincial acogió en la tarde de ayer la entrega de premios del séptimo concurso de cuentos interculturales Cuéntanos tu colaboración, que organiza el área de bienestar social, igualdad y familia de la Diputación. El acto contó con la presencia del presidente de la institución de Almería, Gabriela Mat, y de la diputada de bienestar social, Almudena Valentín, que entregaron los premios a los 15 finalistas de certamen, a los que se les otorgó una lámina enmarcada con la ilustración personalizada que se ha realizado este año para cada relato finalista y que está incluida en el libro Cuéntanos tu colaboración. Basado en mi abuelo, que trabajaba en la mina, y su padre. Supongo que también habrá habido trabajos muy buenos, pero también es cuestión de suerte, depende de quién se presente. Quizás en otra convocatoria no hubiera ganado, supongo que no estará tanto para enorgullecerse. Hay que ser humilde. El certamen contemplaba además premios en metálico para los dos premios de cada categoría, escolar primaria, escolar secundaria y general no escolar, por valor casi de 2.000 euros. En esta séptima edición han participado un total de 156 trabajos en las tres categorías que establece el certamen, con trabajos en su mayoría procedentes de la provincia de Almería, pero también de centros escolares de provincias como Murcia, Barcelona o Valencia. En la categoría general se han recibido trabajos de toda España, así como de países como Marruecos, Mali, Ecuador, Argentina, Rumanía y Senegal. Gracias. Gracias. ¿Y cómo se podría...?